Michael Jordan comparte sus últimos mensajes de texto con Kobe Bryant La leyenda de la NBA, Michael Jordan, compartió su última conversación que sostuvo con el difunto basquetbolista Kobe Bryant quien falleció junto a su hija de 13 años y otras personas al sufrir un accidente aéreo hace más de un año Jordan compartió la conversación en una entrevista con ESPN en la misma se muestra que Bryant le mandó un mensaje de texto a Jordan agradeciéndole por una botella de tequila que éste le había enviado Este tequila es increíble, escribió el ex jugador de los Ángeles Lakers ¡Felices fiestas! respondió Jordan y espero que nos pongamos al día pronto ¿Entrenador Kobe? agregó ¡Ah! ¡Felices vacaciones también para ti! escribió Kobe ¡Oye entrenador! estoy sentado en el banquillo ahora mismo y estamos reventando a este equipo 45-8 agregó Jordan señaló que conserva esos mensajes porque reflejan la personalidad de Bryant Estaba tan feliz, lo estaba haciendo tan bien Me encanta ese texto porque muestra la naturaleza competitiva de Kobe expresó el astro del básquetbol Se recuerda que la semana posterior a esa conversación Bryant fue nominado oficialmente para el Salón de la Fama y en abril del 2020 después de perder la vida se confirmó la incorporación Este momento del mamba es recordado por todos ya que Kobe se ganó el corazón de tantos su forma de juego además los aportes sociales y la relación que tenía con los jugadores y ex jugadores de la NBA hacía de Kobe más que un simple jugador una persona de respeto dentro y fuera del tabloncillo ¿Qué opinan ustedes de estos mensajes? Esta relación que tenía Michael Jordan con Kobe y ahora lo saca a la luz ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten compartan este video háganle saber a todos que están conectados con nosotros activen la campanita de notificaciones y así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en Instagram como arroba829music y el mío el mío personal arroba adan lester nos vemos en el próximo video t礦 gas llb le le lb de